Buenas tardes, nos encontramos con el oficial del registro civil aquí en Taxco Guerrero, para que nos platique acerca de esta boda comunitaria que se va a llevar el 17 de febrero. ¿Nos podía platicar acerca de este evento? Sí, como no, es interés del presidente municipal Marcos Fren Parra Gómez, el tratar de que todas estas parejas tengan la certeza jurídica de su situación, como es el matrimonio. Entonces, se van a hacer estas bodas comunitarias para el día 17 de febrero, que la hora serían las 12 horas, y va a ser en La Veracruz, aquí en la plazuela de La Veracruz. El costo es totalmente gratuito, le estamos solicitando la vestimenta formal. Bueno, tendrán que venir aquí para que les demos un formato para llenar una solicitud. Ese formato nosotros se los proporcionamos, ellos ponen aquí todos los datos de los contrayentes, de los papás y de todo eso. Tienen que traernos una copia de su acta de nacimiento, de preferencia actualizada, de los contrayentes. Aceptamos los formatos verdes o las de color cafecito o sepia, que les llaman. Una identificación oficial de los contrayentes, que es la credencial del lector, el comprobante de domicilio de cada uno de ellos y el certificado médico. Este certificado también se consiguió que los laboratorios Santa Prisca, que están en la calle del Arco, les cobren únicamente 50 pesos para que salga ahí el tipo de sangre y el RH, esto es por persona. Como tienen que traer también un certificado para las enfermedades de transmisión sexual, ese se los van a hacer aquí mismo en la Casa Llana. O sea que aquí, y ese va a ser también sin costo. Entonces, que después de que vayan al laboratorio allá arriba, que pasen aquí con nosotros y aquí les hacen el otro examen. Es muy sencillo. Entonces, les estamos pidiendo que todos estos requisitos nos los traigan antes del 5 de febrero. Porque nosotros tenemos que capturar toda esta información y hacer los formatos para que el día de la boda ya se les entregue formalmente su acta. No les vamos a dar un papel en donde hay después que vengan para que a ver cuándo les hacemos su acta. No, ese día ya van a estar hechas las actas y ahí se las vamos a entregar. ¿Para cuántas parejas hay cupo? No, no hay un límite. Nosotros estamos pensando de que pudiéramos tener hasta unas 200 parejas. Pero me dicen que por antecedentes, pues a veces son como 50, 100, 100 parejas. Pero no hay un límite, las que vengan. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido la respuesta de la población? Pues ha sido, creo que muy positiva porque han estado hablando por teléfono para pedir los datos. Han estado viniendo aquí a llevarse ya el formato para llenarlo. Y pues hemos tenido, creo que buena respuesta. ¿Cuánto es lo que se están ahorrando estas parejas por casarse en este medio? Son los 634 pesos que cuesta el acta, más, ahorita le digo exactamente, 634 más 89 del acta, serían 723 pesos, más como 150 del certificado médico, porque aquí nomás les va a costar 50 pesos, y qué otro ahorro tienen, pues, bueno, serían alrededor de 873 pesos, así, a grandes rasgos, lo que se estarían ahorrando.